Okie dokie, welcome guys, okie dokie. Bien, ok, son, solamente nos queda trabajar con el day, y ya a continuar con la siguiente actividad. So, el day, les recuerdo, vamos a ver, es tercera persona, el day es tercera persona plural, es un pronombre, es un subject pronoun, un pronombre del sujeto en tercera persona y es plural, ok? Entonces, cuando usamos el day, por ejemplo, supongamos que Leslie y yo estamos teniendo una conversación, yo soy primera persona, Leslie es segunda persona, y vamos a hablar de unas terceras personas, ok? En este caso, Leslie y yo vamos a estar hablando de estas, de ellas, de ellas dos, fíjense, si yo les digo, el day es plural, el day es plural, y por eso, ay, entraste, no te había visto, no te había visto, ángel, ok, y por eso usamos el day, porque nos referimos a ellas dos, fíjense, Leslie y yo, yo les estoy hablando, oye, fíjate que mira, allá está, allá están ellas, les digo yo a Leslie, Leslie, allá están ellas, y me dice, Leslie, ¿quién es? Anieline y Ashley, les digo yo, allá están en el museo, ah, ellas, dice Leslie. Entonces, así es como usamos el day, el day es plural, es para más de dos personas, o para más de dos animalitos, aves, objetos, o sea, puede ser para muchas personas, vean, entonces, siempre y cuando sean terceras personas, ellas son, estamos hablando de terceras personas, tal vez ellas ni saben que estamos hablando de ellas, por acá Leslie y yo estamos cuchicheando, oye, mira, sí, allá están ellas, sí, ella, Anieline y Ashley, sí, estamos hablando de ellas, entonces, yo primera persona, Leslie segunda persona, y a ellas, they, Anieline y Ashley, ¿sí? Ahí están. Entonces, yo me dice, les digo yo, mira, le digo a Leslie, Leslie, they, they are, y me dice Leslie, who are they? Yo les digo, they are Anieline y Ashley. Entonces, fíjense, o puede decirme, puede decirme, Leslie, teacher, miren, ahí están ellas, y yo les pregunto, si yo no las conozco, yo les pregunto, who are they? Yo no las conozco, yo les digo a Leslie, Leslie, who are they? Y Leslie me dice, they are Anieline and Ashley. Oh, nice. Y don't. Exacto. Entonces, pero también puedo preguntarle, hey, where are they? They are in the museum. Sí, they are in the museum. Ok. Entonces, pero también lo podemos usar para animales, recuerden, para objetos, para objetos, para países, para idiomas. En este caso, bueno, vean para lo que le estamos usando aquí. Y si yo les hago una pregunta a todos ustedes, fíjense, yo voy a ser primer pregunta, primer persona, yo al maestro, y se les voy a hacer a todos ustedes el grupo, y les pregunto, what are they? Y ustedes me van a, van a ver, yo les estoy preguntando de ellos, y yo les digo, what are they? Y ustedes, como segunda persona, ¿qué me van a decir que son ellos? ¿Cómo me van a contestar? They are dogs. They are dogs. Very good. So, they, they are dogs. Ahí está. Y si les pregunto, and what are they? Where are they? They are in the pond. Ok. They, they are in the pond. ¿Qué significa pond? ¿Qué será eso? Como un río o algo así. Río se dice así, miren, fíjense, río se dice river. ¿Qué será pond? Lago. Lago se dice lake. ¿Verdad? Decidí, puede haber hecho así. ¿Cuál pond? Sí. A pond es, es, es como un estanque. ¿Sí? Es un estanque. Es, es, es agua que está ahí, pues, estancada, que no está corriendo. ¿Sí? No es un lago, porque el lago es grande, ¿no? El lago es grande. Un lago es muy grande. Un río, el agua corre, tiene corriente. Pero, un estanque, no. Es agua que está ahí, estancada. It's a pond. Fíjense, ¿por qué decidí usar eso? Porque, pues, no es vocabulario muy común y yo sabía que iba a salir, que iba a tener que, me iban a decir lake, river, cosas así. Entonces, ya había pensado eso. Entonces, ahí está. Eso es un, a pond. They are in the pond. Ok. ¿Y dónde, dónde más pueden estar los, los patos? Well, they can be in the lake, they can be in the river, they can be swimming. In the pond. In the pond. Yeah, you can find ducks in a pond. Yes. Oh, yeah. En el parque de Sinaloa. Oh, yeah. En Sinaloa, you can find ducks over there. Entonces, fíjense, el, el, ¿qué es? A ver, ahora que ya expliqué la diferencia entre río, lake y pond, ¿qué será lo que hay ahí en el parque de Sinaloa donde están los patos? It's a lake, it's a river, or it's a pond. What is it? It's a pond. It's a pond, right? Eso es. Es agua estancada. O sea, eso es, o sea, es un lugar. Tiene como una fuente. Sí. De hecho, tiene, tiene su propósito, déjenme decirle esa fuente. Lo que hace es que aviente el agua hacia arriba y la está oxigenando. ¿Por qué? Es importante oxigenar el agua. Fíjense lo que significa pond. Small body of water formed naturally. Es un cuerpo pequeño de agua formado naturalmente. Así los, se los traduzco así. ¿Sí? Sí, chef. Mande. Yo pensé que el agua iba hacia abajo y no hacia arriba. Oh, sí. Bueno, entonces, lo que pasa que en, en, ahí en ese estanque del parque Sinaloa, ¿sabían ustedes que hay peces? Hay peces. Yo he visto a los, yo, hay peces. Yo he visto a las personas, los que trabajan en el parque Sinaloa, yo los he visto sacar, pescar, sacar peces. También hay tortugas grandes. También hay tortugas, exactamente. También. Ok. Muy bien. Pues ahí está. Es un estanque, ¿no? Lo que hay ahí en el parque Sinaloa. It's a pond. Esa es la diferencia, ¿no? Entre lake, river, todo eso. Es un estanque. It's a pond. Bueno. Entonces, eh, let's continue. Ok. More questions we have here. Ahora, miren. Preguntas. Otra vez, puse aquí question con Woodward. Pero son con auxiliares. Preguntas con auxiliares aquí con el ahorro. Ahora, fíjense. Vamos a hablar nosotros de Anieline y Ashley que están ahí en el museo. Y yo quiero saber si ellas son amigas. Tal vez lo son o no lo son. Yo no lo sé. Pero quiero preguntarles a ustedes. Are they friends? Y ustedes me dicen, ¿qué me dicen? ¿Qué me dicen? Y yo les pregunto? Are they friends? Are Anieline and Ashley friends? Are they friends? Yo no lo sé. También la pregunta la puedo decir así, miren. Are... En vez del they yo puedo decir. Are Anieline... Are Anieline and... And Ashley... No, aquí me faltó el N. En... En Ashley... Friends. Fíjense cómo... Es más fácil escribir. Are Anieline and Ashley friends? Or are they friends? Pues are they friends, ¿verdad? Es más corto si se fijan. Es más corto. Ese they se refiere a Anieline and Ashley. Pero también sí se puede hacer preguntas y comentar. Are Anieline and Ashley friends? Y yo dije aquí, no they aren't. Bueno, entonces vuelvo a hacer la pregunta. Are they classmates? Yes they are. Entonces de esto sí estoy seguro. Are they classmates? Yes they are. Entonces tal vez yo tengo una idea. Yo no estoy seguro de qué son. Yo puedo decir, hey, are they friends? Puede ser yes or no. Ustedes me lo dicen. Sí. Sí. No they aren't. Aquí no están contestando Anieline y Ashley no. Aquí no están en la conversación ellos. Solo el resto del grupo. Are they classmates? Estos sí están seguros. Yes they are. Yes they are. Pero ¿qué tal si yo le pregunto Anieline y Ashley? Les hago esta pregunta. Se las voy a cambiar. Miren. ¿Qué tal si yo les hago esta pregunta? Lo voy a escribir por aquí. Anieline y Ashley. Esta pregunta es para ustedes. Are you... Fíjense cómo va a cambiar. Ya no voy a usar el day. Ahora me estoy dirigiendo a ellas dos. Are you friends? Are you friends? Anieline y Ashley. Cualquiera de los dos me puede responder. O las dos al mismo tiempo. Are you friends? ¿Cómo me tienen que responder ustedes dos juntas? Porque la pregunta es a las dos. Are you friends? Yes? Ok. Ellos me dicen yes. ¿Qué más? Están las dos. Are you friends? Anieline. Anieline y yo. Ay, se escuchó muy fuerte. Se escuchó muy fuerte. Ahí, escuché como el eco. ¿Quiénes son ellas dos cuando se vayan a dirigir a mí a hablar. El we. Ellas dos son el we. Cuando ellas estén hablando. I'm friends. ¿Cómo va a ser? Yes? We. We. We are. We are. We are. Ahí está. Eso me van a responder ellas. Yes, we are. Ok. Are you friends? Yes, we are. Ya me dirijo a ellas. Ok. Lo que sigue ahora. Day. Vean ahora. Fíjense. Yo sigo siendo primer persona y me voy a dirigir a todos ustedes, mis estudiantes, que son segunda persona. ¿Vamos a hablar de quién? ¿De qué tercera persona vamos a hablar? De ellos, ¿verdad? Sí. Vean. ¿Cuántas personas son? Bueno, una, dos, tres, cuatro personas. Ok. No vamos a incluir el perrito. No, no lo vamos a incluir. ¿Pudiéramos incluir? Sí. Pero yo les pregunto. I made this question to you. A ver, a todos ustedes, es para todos ustedes la pregunta. Are they friends? ¿Qué me van a contestar ustedes? ¿Cómo me van a contestar? Are they friends? Yes. Ok. Yes. 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 Yes, they are. Yes, they are. Correcto. Yes, they are. Y les vuelvo a hacer otra pregunta. Are they in the ocean? No, they are in the ocean. No, they are in. Miren. Miren, aquí nada más estoy preguntando si están o no están. Sí o no. No, they are in. Es correcto la respuesta. No, they are in. No doy más información. Si quiero más información o no tengo idea de dónde están, bueno, les pregunto. Where are they? Where are they? Fíjense que primero el question word lo escribimos primero, después el auxiliar y después el pronombre del sujeto. Tienen su orden. Where are they? Y ustedes, ¿qué me van a contestar? Where are they? They are in the park. Ajá. They are in the park. ¿Qué estoy haciendo con ustedes en este momento esta clase, chicos? Escuchen bien, miren. Yo estoy con ustedes haciendo que ustedes entiendan la psicología, la forma de comprender el uso de los pronombres del sujeto y su relación con el verbo vi en preguntas y en respuestas, ¿sí? Pero también, chicos, si se dan cuenta, ustedes están aprendiendo conversación. Cómo tener una conversación con personas, cómo hacer preguntas, cómo responder, pero también están aprendiendo a escribir. Entonces, al mismo tiempo que estoy trabajando con ustedes, chicos, la conversación en inglés, también ustedes, estoy trabajando con ustedes la escritura, cómo escribir en inglés. Entonces, es como un combo que estoy haciendo en este momento, ¿no? Con ustedes. Están aprendiendo de todo, poquito de todo, poquito de todo. Sale, ¿vale? Para que tengan en cuenta. Entonces, continuamos. Entonces, continuamos. ¿Alguna duda hasta aquí con el día? ¿Dudas, dudas? ¿Alguna pregunta? ¿Alguna pregunta? ¿Alguna pregunta? ¿Preguntas, preguntas hasta aquí con el día? Vean, ya hicimos preguntas con ¿Cuestion word? Y con auxiliares, ¿no? Bueno. Si se fijaron, yo hacía las preguntas, ¿verdad? Y ustedes me daban las respuestas. Bueno, pues ahora les toca a ustedes, como dijimos la clase pasada, hacer las preguntas. Cha 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 Ashley, Anielin, Hugo, Jessica José, Leslie, Brianda Nina, Paulina, Yeretzi ¿Quién me falta? Me falta Luis Carlos, ya me dijo su mamá que no iba a entrar y me falta Luis, ¿verdad? Ellos dos nada más faltan. Tengo a Ángel ¿estará Ángel por aquí? Ángel, ¿estás por aquí? No te veo A ver, déjenme mandar mensajito ¿Quién más me falta, chicos? A ver, Jessica Bueno, vamos a continuar Ok, ok, ok Entonces, ahí está Con esto ya terminamos Muy bien Este material no se los he compartido Se los comparto, ¿no? Ahorita Ahorita se los comparto más adelante, pero sí se me olvidó enviárselos, pero sí se los voy a subir a Google Classroom, ¿ok? Se los voy a subir a Google Classroom, pero para que vean, ¿qué les parece si de una vez se los subo a su grupo de WhatsApp y así ya lo tiene rápido? Si no lo pueden bajar del WhatsApp Entonces, aquí se los subo rapidito Ustedes pueden ya bajarlo de Google Classroom Ahorita también se los voy a subir a Google Classroom Un segundito Ya nomás se carga Bueno, vamos a esperar Un poquito Ok, ok So Let's do it So, questions with subject pronounce and verb V Esto es lo que vamos a estar trabajando Preguntas con pronombre del sujeto y verbos del verbo V Su relación Entonces dijimos Ya habíamos visto esto Fíjense aquí Si queremos hacer preguntas Con auxiliares Esta es la relación que hay entre ellos Si voy a usar el I Voy a hacer una pregunta de mi Entonces yo digo Am I? ¿Sí? Am I a student? Am I your brother? Am I your father? Am I your teacher? ¿Ok? Am I a teacher? Am I, you know A police officer? What am I? What am I? Si yo quiero preguntar acerca de ella o acerca de él o acerca de esto Bueno, yo digo Is she your sister? Is he your brother? Is it a computer? Is it a dog? Vean como estoy haciendo preguntas con auxiliares o les quiero preguntar o te quiero preguntar a ti a tú que estás ahí una persona nada más Well Are you Leslie? Are you my student? Are you my neighbor? Ok Who are you? Are we humans? Are we friends? Ok Are we from Mexico? Are we nice people? What are we? O a ustedes todos ustedes mi grupo Are you students? Are you classmates? Are you friends? Are you my students? Bueno vamos a preguntar acerca de ellos ahora esas terceras personas Are they students? Are they siblings? Are they brothers and sisters? Are they neighbors? What are they? Maybe Are they apples? Are they bananas? Are they computers? What are they? Entonces vean ahí ¿Sí? ¿Se fijaron en esa relación? Bueno les tengo este pequeño ejercicio para ir ahí un poquito familiarizándonos vean que aquí tengo una oración con cada uno de los ejemplos aquí tengo una oración todo referente estudiante son son preguntas no son oraciones ay me olvidé ponerle el question mark al final perdón olvidé olvidé poner esto al final de la oración mi error perdón esto debió tener esto al final es bien importante nunca olvidar esto las preguntas así ahí está siempre las preguntas deben de llevar esto esto sí ahí está siempre siempre ahí se me olvidó qué feo Robert bueno entonces vean aquí quiero que cada uno de ustedes haga uno uno de esos ejemplos le falta algo ¿quién quiere ser el primero? a ver ¿qué lleva el primero? dígame ¿qué le falta? el line correcto ¿me puede leer por favor toda la pregunta? ¿cómo preguntarías si yo soy tu amiga? ¿cómo me preguntarías? ah no, no, no vas a usar lo mismo vas a usar lo mismo oye yo soy tu amiga así am I your am I your friend eso am I your friend tú me lo preguntas a mí porque esa pregunta no nomás te la vas a preguntar a ti también me la puedes decir a mí hey am I your friend yo que te voy a decir yes you are yes you are si se fijaron ¿cómo cambié el tema? am I your friend a ver ¿y cómo dirían si yo soy tu estudiante? am I your student sí también o sea yo también your student puedo decir am I your student fíjense ahí está miren ahí está am I your student aquí sí ya le agregué el your am I your students ¿y qué les digo? yes you are yes you are ¿sí? ¿y qué les respondo? yes you are ¿qué se responde con esto? también quiero que me digan la respuesta ahorita si si Ashley me hace la pregunta am I a student ¿qué le voy a decir yo? yes or no yes you are oh no exacto yes you are exacto puede ser cualquiera de los dos yes you are ahí está oh yes you are yes you are ¿quién quiere hacer la segunda? a ver adelante a ver adelante sin pena sin pena oh perdón casi no casi no no sí es como si a ver si quieres escríbela en en ¿no se escuchó? sí a ver si quieres escríbela en el chat vamos a poner el chat déjame ver acá está si quieres escríbelo en el chat aquí está en el chat cuando tengan problemas de audio pueden usar el chat vamos a ver fíjate si quieres escríbelo ahí está puedes escribirlo en el chat esta es la respuesta de esta sí chica ya lo escribió ah muy bien gracias ya es bueno dice are you a student gracias Danielín muy bien entonces ¿qué va aquí? el are ok aquí necesitamos el are are you a student ¿y qué? ¿y cuál sería la respuesta? ella me la está haciendo tú a Danielín me la estás haciendo a mí la pregunta ¿y yo qué te voy a decir a Danielín? bueno pues como yo soy el maestro ¿qué le voy a decir yo? pues yo le voy a decir no a ver dígame ¿qué le voy a decir yo que soy el maestro? no ella me pregunta are you a student are you a student y yo le digo no ¿qué le voy a decir? no what you are no 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 voy a usar el you porque fíjate que fíjate cómo hizo la pregunta are you a student eres tú un estudiante me la hace a mí y yo digo no yo no soy no yo no soy entonces ¿cómo voy a responder a esa pregunta? no we not pero no pero el we no lo puedes usar porque me la está haciendo a mí nada más a mí no eso no I am not podemos usar el no I am not o podemos usar así dos formas de escribirlo no I o lo puedo abreviar no I am not hay dos formas miren se las enseño no I am not no I am not or no I am not no I am not ok fíjense la abreviada no I am not or no I am not ok doki eso eso por qué el I porque yo porque la pregunta es para mí nada más y yo soy maestro yo no soy estudiante y me la está haciendo Anielina a mí entonces pues yo contesto por mí y quién soy yo el I sí entonces aquí si se fijaron bueno aquí Anielina es la primer persona y yo soy la segunda pero yo como segunda yo también voy a responder como primer persona yo yo soy el yo y ella me hey me están que me están preguntando eres tú un estudiante y yo le digo no yo no no yo no se fijan en esa lógica entonces ya les había explicado sí que cuando nos preguntan con el you esa es la excepción fíjense nos preguntan con el you respondemos con el I ¿sabes? a ver ¿quién hace la que sigue? ¿quién hace la que sigue? ¿quién sigue? ¿quién sigue? ya participó ¿quién dijo la primera? fue Ashley ya pasó todos van a participar Nina ¿quieres participar? Nina ¿ya? ¿quién es Nina? o Yaretsi ¿qué más? Hugo José Armando Yes ¿quién me dijo Yes? Nina ok sale Nina ¿qué me falta aquí Nina? Is el we el we va acá es que estoy siguiendo este orden miren fíjense estoy siguiendo este orden que esté arriba miren fíjense ah no estoy siguiendo este orden perdón que no les mostrar pero acá se los voy a mostrar estoy siguiendo este orden aquí se los voy a mostrar espérame voy a mostrar esta en la otra hoja estoy usando este orden I you she he it we you they ¿sí? este orden estoy usando y también lo pueden encontrar ese orden aquí ese es el orden a ver donde más entonces también lo pueden ver aquí vean aquí este es el orden también pero aquí están como oraciones I am student are you student she is student is student it is a cat we are students you are students they are students ese orden estoy usando am are is is ah pero ahora con los pronombres I you she he it we you they ok ya te fijaste ahora aquí ¿cuál sigue aquí? is aquí está el he are no fíjate aquí es este orden mira ya hicimos el am perdón perdón ya hicimos el I el you y sigue el she eso sigue el she entonces aquí es el she is she a student a student eso is she a student entonces ahí está is she a student y y tú me preguntas a mí fíjate tú quieres saber quién es ella ¿verdad? sí ¿y qué te voy a decir yo? ¿cómo te voy a responder? supongamos que sí lo es ¿cómo lo vamos a responder? ¿cómo yo respondería? ¿cómo te voy a responder a ti? yo te digo que sí yes yes what yes ¿qué pronombres estamos ¿de qué pronombres estamos usando? aquí el she el she entonces va a ser nos estamos hablando de ella ¿verdad? yes she ¿y qué auxiliar estoy usando la pregunta? please ok entonces va a ser yo te voy a decir yes she is sí ella es yes she is ok muy bien ok muy bien gracias a ver alguien por ahí you're welcome levantó la manita alguien por ahí ok a ver ah dime Leslie ¿puedo participar? por supuesto claro que sí ok dígame a ver haga la que sigue correcto is is he a student y tú me haces la pregunta a mí ¿y yo qué te debo de decir? puede ser que sí o no eso no importa yes he is yes he is ahí está thank you very much yes he is yes he is a ver Yeretzi ¿quieres participar con esta? ¿o Paulina? una de las dos sí ok Yeretzi después Paulina ¿qué vamos a usar aquí? is is a card muy bien gracias is it a card vengan aquí is it a card tú me haces la pregunta a mí Itzel ¿y yo qué te voy a decir? ¿qué te voy a contestar yo? no importa si es sí o no lo que importa es lo que que uses después los auxiliares y el pronombre del sujeto ¿qué quieres que diga yo? yes or no Yeretzi ¿qué respuesta yo debo de dar? si tú me preguntas ¿yo? si yo como maestro ¿qué debo de dar? yo como la persona tú me haces la pregunta a mí es decir acá tú me dices tú me estás preguntando oye esto es un gato tú me la preguntas a mí ¿yo qué te debo de decir? supongamos que digo yo yes ¿y qué más debe llevar la respuesta corta? ¿qué más debe llevar? debe de enseguida si te fijas con las demás respuestas lleva el pronombre ¿qué pronombre he estado usando aquí? tú me estás diciendo oye esto esto es fíjate cómo es esto el i significa esto o esta esto es un gato me preguntas tú ¿is it the cat? ¿is it the cat? y yo te digo sí esto es yo te voy a decir yes ahora sigue el pronombre ¿qué pronombre voy a usar? el que estás usando tú aquí ¿qué estás usando? yes it is it is yes it is mira yes it is te respondo yo yes it is eso yo lo respondo yes it is pero si te pregunto a ti Yeretzi a ver is it a cat? is it a cat? ¿y tú qué me respondes? yes it is yes it is o puede ser no no qué no no it it isn't no it isn't cambia ya mira no it isn't gracias Yeretzi ahora sí sigue Paulina Paulina ¿qué me falta aquí? are we students muy bien gracias are we students Sujab students are we students are we fíjense cómo ahora de usar aquí student singular ahora es plural ¿no? ahora ya pasó a ser plural ya pasó a ser plural ok entonces esa pregunta me dice Paulina are we students bueno no solamente la pregunta la está haciendo Paulina también Yeretzi o todo el grupo o todo el grupo y me preguntan a mí el maestro are we students y yo ¿qué les voy a decir? a ver Paulina yes ¿qué les voy a contestar? todo el grupo me está preguntando todo el grupo me está preguntando esto Paulina are we students todo todo el grupo todos ustedes ¿qué te voy a responder yo? yes ¿qué te voy a responder? si ustedes son si ustedes son ¿cómo yo puedo decir si ustedes son? yo respondo o yo te hago la pregunta Paulina mira are we students yo soy estudiante y tú eres la maestra Paulina maestra tú eres la Paulina maestra de inglés y yo soy estudiante y todo el grupo te pregunta Paulina are we students are we students teacher Paulina are we students yes we are students yes so yes you yes you are eso es si ustedes son yes you are muy bien entonces fíjense cómo Paulina usó el you porque se refiere a quién a ustedes y eso ustedes plural yes you are gracias Paulina la que sigue Hugo ¿te animas a participar? ¿me fue el Hugo? ¿dónde está el Hugo? ¿dónde está el Hugo? ¿dónde está? Hugo ¿qué falta aquí Hugo? ¿qué le falta? no mira siguiendo este patrón está facilito ¿no? siguiendo este patrón fíjate ya usamos aquí el I el you she he it we you they ¿qué le falta? fíjate aquí mira ya usamos acá el I you she he it we y le falta él aquí acá está ¿cuál le falta? el you ¿de qué vamos a hablar? exacto del you plural el you ahí está ese you y la pregunta bueno ahora Hugo tú eres el maestro Hugo y a lo mejor bueno imagínate este contexto nosotros somos tu grupo nuevo pero no nos conoces y no sabes si somos esos entonces llegas tú a mejor al salón y nos preguntas a todos nosotros ¿sabes un estudiante? ¿y qué te contestamos nosotros? ¿qué vamos a contestar nosotros? supongamos que te digamos yes ¿qué te vamos a contestar? la pregunta no no es el you aquí en este caso no puede ser el mismo porque tú nos estás preguntando tú eres el maestro Hugo y tú nos estás preguntando a todo el grupo ¿y todo el grupo quién es? ¿qué pronombre es todo el grupo? fíjate aquí arriba el we el we correcto aquí está el we entonces como grupo te vamos a decir yes we ¿y qué auxiliar usamos con el we? y aquí está la relación mira ¿qué usamos con el we? el are el are correcto yes we are eso te va a decir el grupo yes we are y si fue y si no somos yes no we are ok no we are very good muy bien muy bien ahí vamos ahí vamos ahora la última de estas va a ser para permítanme por acá alguien que me haya participado Itzel ya participaste o Jessica Jessica muy callada Jessica no participa participen ahí se me salió ahí estás Jessica no te duermas te voy a preguntar a ti nomás para que no te me duermas como dice tu hermana es que estoy cansado profe no me imagino te desvelaste sí y a Marte ¿cómo les ayudan mis papás a trabajar? sí no yo te entiendo yo sé me imagino yo también fui yo también les ayudaba a mis papás y en tu caso yo no me desvelaba hasta anoche pero me levantaba temprano a mí mis papás a tu edad me levantaban a las 3 o 4 de la mañana así y sí era feo sí está feo cuando más rico se duerme imagínate todos los días levantarse a las 4 de la mañana bueno entonces ¿qué le falta aquí? le falta el R correcto el R ¿puede hacer la pregunta por favor? R T y Students imagínate que tú eras nueva en el grupo y en la escuela y no conoces a los demás y te encuentras conmigo y la pregunta me la haces a mí pero quieres saber de ellos del resto del grupo ¿verdad? y me dices Teacher are they students? o sea son ellos estudiantes y yo ¿qué te voy a decir? Jessica ¿qué te voy a decir? yes yes they are yes they are muy bien yes they are chicos fíjense esa es la lógica ¿no? que tenemos que trabajar muy bien ahora aquí está miren ya hicimos preguntas fíjense hicimos preguntas con auxiliares o ponerle por aquí auxiliaries auxiliaries ¿verdad? auxiliaries estos son preguntas con auxiliaries ahora vamos a hacer preguntas con ¿qué? con question words fíjense aquí question words ahí está ahora preguntas con question words fíjense los question words que tengo yo aquí el who el where el what y el what aquí les voy a explicar por qué tengo aquí el what aquí y el what acá con el it no puedo usar el who porque el who es para personas y el it no lo usamos para personas el it es para animalitos para aves para idiomas para países para objetos ¿sí? para cosas entonces no puedo usar el who sí puedo usar el where porque quiero saber dónde está la fruta quiero saber dónde está la computadora sí puedo usar el where pero si quiero saber qué es eso ese objeto o esa fruta pues uso el what no el who acá con el they bueno qué tal si yo estoy hablando de dos o más computadoras o de tres manzanas bueno uso el what pero si yo voy a usar de yo voy a hablar de otras personas pues yo no voy a usar el what no voy a usar el who ¿sí? ese es por eso que está aquí bueno vamos a completar esto ¿quién no ha participado? ¿quién me falta participar? ¿todos ya participaron? ¿Nina ya participaste? ¿Brianda? pues sí ¿tichón no? ¿todos? ¿y Brianda? ¿ya participaste? ¿Brianda y Nina? yo sí sí muy bien ¿y Brianda? yo todavía no ¿tichón? ah pues vas a hacer la primera de aquí fíjate tengo la primera pregunta es el mismo patrón fíjate que tengo el I ¿qué voy a usar aquí? ¿qué auxiliar voy a usar para preguntar con el I? ¿qué voy a usar? ¿qué auxiliar? imagínate que que tú no sabes quién eres bueno y quieres saber y me preguntas a mí entonces ¿cómo te vas a hacer esa pregunta? ¿qué auxiliar? fíjate usamos con el I cuando tú quieres saber de ti déjame ayudar ah sí ¿qué auxiliar podemos usar? ¿qué auxiliar de estos tres? te voy a déjame ir te ayudo un poquito ahí te va am is are ¿cuál de estos tres tienes que usar? hay solo un auxiliar que usamos con el I solamente uno ¿y cuál es? I'm ok se pronuncia am ahora sí haga la pregunta a ver ¿cómo se dice en inglés? no ¿who am I? es la pregunta ¿who am I? ¿who am I? bueno Leslie hey teacher ¿who am I? ¿sí? ¿quién soy yo? ¿qué podemos responder en este tipo de preguntas? bueno podemos decir podemos si te la preguntas a ti mismo ¿qué puedes decir? I am ¿qué podemos decir? a ver quizás si se le hacen ustedes mismos esa pregunta am I student correcto I am a student I am a student también pueden decir esto am I a person am I a person correcto am I am a person ahí está también puede decir I am a girl I am a girl ¿sí? está I am your friend también podemos decir hey I am your friend ¿sí? soy tu amiga y si y si trabajan algo es como por ejemplo exacto I am a doctor exacto I am a doctor correcto I am a doctor exacto o sea preguntas como como esta who am I si te la haces a tú mismo te puedes decir bueno yo soy una persona yo soy una niña yo soy un estudiante yo soy un doctor pero si esa pregunta se la hace a alguien más ¿cómo le va cómo le va a responder la otra persona? si aquí Brianda si Brianda me la hace a mí bueno ¿qué le voy a decir? ya no voy a usar el I el I es porque ella ella se respondió you are you are exacto entonces si esta misma pregunta se la hace a otra persona la otra persona le va a decir you are you are you are ¿qué? you are a person you are a girl you are a student you are a doctor ¿se fijaron? eso van a entonces depende ¿quién le vas a hacer esa pregunta? ¿a ti mismo o a otra persona? you are ¿sale vale? a otra persona o a otro grupo de personas ¿sí? ok doki muy bien muy bien muy bien I am a student vamos a dejar esta respuesta aquí muy bien ahora ¿qué falta? ¿ya todos participaron? ¿alguien más? ahora sí ya se vale repetir ¿quién quiere participar? ¿quién quiere participar? ¿quién dice yo? nos quedan 18 minutos ¿quién participa? ¿quién participa? ¿quién dice? que rápido se va ¿verdad? rápido yo escuché bien rápido se va rápido y hay mucho que enseñar y tiene mucho que aprender ustedes no tienen idea y a veces me hace poquito tres horas lo que les doy ay digo yo quisiera dar más para avanzar más bueno entonces a ver Leslie ya estás hablando la segunda ¿cómo haces esta pregunta? ¿who are you? exacto ya estamos con question words muy bien ¿who are you? ¿puedes usar el who? ¿o qué más puedes usar? ¿qué otra question word? ¿where are you? ¿where are you? muy bien ¿podemos? ¿hay alguno? ¿podemos usar otra? ¿otro? sí imagínense podemos preguntar así miren ¿what are you? ¿what are you? ay no que se les aparezca un fantasma ay no que digan ¿what are you? que se les aparezca un fantasmita por ahí ¿what are you? o no o un extraterrestre algo que no sea una persona ¿what are you? I am a ghost ok ahí está ¿what are you? correcto o sea y hay más más ahorita ¿de qué? ¿qué le pasó a mi cámara? se la había apagado ¿se ve apagada? sí se apagó por sí sola o algo así pero ya se prendió sí ok perfecto bueno ahí está ¿no? vamos a dejar así ¿who are you? ¿no? correcto y tú me la preguntas a ti o yo te la pregunto a ti Leslie ¿who are you? ¿qué me respondes? ¿who are you? um I am a girl I am I am a girl I am a girl muy bien who are you? I am Leslie ¿verdad? who are you? I am Leslie I am a girl I am a student student I am your neighbor I am your sister I am your student I am uh what else many things you can say ¿alguien más? ahora sí uh a ver ¿quién más me participó? oh sí por orden ahora aquí mira aquí veo a ver levantó la mano alguien ok Danielín ¿la que sigue? where ¿qué podemos usar aquí? ¿qué orden va? ¿va? aquí 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 estaríamos preguntando ¿dónde está ella? ¿dónde está ella? aquí me equivoqué ¿no? le puse a todas no sé por qué no vi no me di cuenta de un punto este y no lo lleva ¿no? ese punto no lo lleva dígame tal vez lo está escribiendo ah ok tienes razón porque él no funciona uy déjame explicar voy a ir a dos mensajes a ver Danielín así que escríbelo a ver no todavía no escribe trata de encender el micrófono a lo mejor ya te funciona Danielín where where is she muy bien where correcto Danielín where is she y yo ¿qué le puedo decir? where is she ¿cómo le puedo contestar yo a ver a Danielín a ver trata de escribir la respuesta ¿dónde está ella? tú me preguntas a lo mejor tú me estás preguntando por Leslie o por tu mejor amiga o por tu mamá no sé pero ¿qué te puedo decir yo? ¿dónde está? ¿cómo te puedo contestar? a ver ok she is at school ahora sí te entendí gracias ahí está she's at school tú me preguntas where is she? oh she's at school ahí está muy bien gracias Danielín ¿alguien más? a ver ¿Nina? Ashley ah Ashley ah bueno ya me respondió Ashley ¿qué falta aquí Ashley? Liz correcto le haga la pregunta por favor oh is he y qué te puedo decir yo imagínate que he is a brother he is your brother puede ser así a lo mejor no lo conocías a tu hermano he is your brother he is your brother o también me pueden preguntar a mí yo puedo decir ah es que él es mi hermano oh sí exacto yo te pregunto oh exacto tú puedes decir he is my y tú puedes decir he is my brother que yo te pregunto ve a un niño junto contigo hey who is he y tú me dices oh he is my brother he is my brother dígame Leslie nos quedan 11 minutos ay no pues vamos a apenas alcanzar a terminar esto 11 minutos y de ahí pues ya qué vamos a hacer después ustedes fíjense cómo aquí yo les estoy dando la respuesta y ustedes me van a tener que hacer la pregunta chaca chacha ustedes ya me van a tener que hacer la pregunta y esto pues va a ser para la próxima clase entonces ya van a tener más chance de prepararse para la próxima clase chicos ya van a tener este material dijimos que lo íbamos a mandar aquí perdón no lo por alguna razón no se subió ahorita lo vuelvo a subir lo voy a mandar por whatsapp y por google hay que bajarlo prepárense traten de hacer las preguntas para que de una vez esa va a ser su tarea qué les parece hagan estas preguntas esa va a ser su tarea hagan estas preguntas tengan las listas para que respondan rápido cómo se van a hacer esas preguntas esa va a ser su tarea para que la clase la próxima clase sea pues más fluida y ustedes estén preparados ya tengan ustedes esas esas preguntas hechas vean todos son preguntas y esas preguntas las van a basar en estas respuestas si se equivocan no pasa nada aquí no es de poner calificación yo aquí vamos a ver cuáles son las posibles preguntas ¿no? cuáles son y pues si no saben y si se les olvidó pues les recomiendo que vean la clase grabada de nuevo sale vale entonces vamos a terminar esto ¿no? vamos a terminar ok a ver ¿qué más me puede participar? Yaret si participa otra vez te tocó esta ¿cuál será esta? ¿cuál es esta? eso ¿cuál es esta? y si yo te pregunto ¿cuál es esta? ¿cuál es esta? ¿cuál es esta? ¿qué me puedes decir tú? lo que sea o sea ¿cómo me responderías? supongamos que es un gato y te digo ¿cuál es esta? ¿cuál es esta? ¿qué me dirías? oh esto es un gatito ¿cuál es esta? ¿pero qué usas primero? entonces fíjate cómo adquieran preguntas y te pongo el otro material mira fíjate para que compares cómo están las respuestas aquí está mira fíjate cómo está acá si te fijas chicos si se fijan acá están las respuestas vimos respuestas y te fijas puedes ver y aquí está tu respuesta si la ves entonces ¿cómo me va a responder? yo te pregunto hey what is it? y tú me respondes it is a cat it is a cat ahí está si se fijan ahorita estamos viendo preguntas pero ya vimos cómo responder anteriormente y aquí están en pantalla aquí están entonces yo le pregunto what is it? it is a cat ok it is a cat ok la que sigue José a ver participa por favor ¿qué colocarías aquí en la que sigue? ¿quién? ¿qué auxiliar va aquí? ¿are? correcto a ver lea toda la pregunta hágame la pregunta ¿quién somos? ¿quién somos? ¿quién somos? y si ¿cómo sería la respuesta? si tú me preguntas eso ¿quién somos? ¿cómo contestaría? hay dos formas de contestar es como con el con el I fíjense como en el I ¿cómo me preguntaron? ¿quién somos? ¿quién somos? ¿y qué dijeron? si la pregunta es para ustedes ustedes mismos ustedes dicen I am a student pero si la pregunta I am a student la responden ustedes que si hicieron la pregunta pero si me la preguntan a mí yo les digo you you are a student you are a student puede tener dos tipos de respuestas si se la hacen a ustedes mismos I am a student o si se la hacen a otra persona you are a student y es lo mismo con el we porque recuerden que el I y el we es primer persona si por ejemplo todo el grupo en este momento es el we todos ustedes se hacen el we no nomás José todos ustedes entonces todos ustedes si se la responden ¿cómo se la van a responder? a ver ¿cómo se la van a responder? ayúdenle a José ¿cómo? ahorita todo el grupo todo el grupo se hace esa pregunta who are we y ustedes mismos se van a responder esta pregunta ustedes mismos se la responden yo no we are we are eso we are students pero si esa pregunta ahora sí fíjense igual se fijaron con esto y lo mismo who am I I am a student entonces fíjense cómo la pregunta es el I y la respuesta es el I pero y aquí también si respondiéramos nosotros mismos no respondimos nosotros mismos no contestamos con el we con el we pero si se la hacen a otra persona ¿cómo va a ser? todo el grupo me pregunta a mí el maestro who are we y qué contesto yo igual con esto ¿verdad? you are you are students ahí está vean aquí you are students entonces es dependiendo a quién ustedes hagan estas preguntas cuando son primera persona who am I I am a student who am I you are a student who are we we are a student who are we you are a student depende a quién hacen ustedes esa persona esa pregunta ustedes mismos o a otra persona ¿sí? ¿no no se les hace enredoso esto? ¿sí lo he explicado varias veces? un poquito un poquito poquito pero esto pasa cuando es primera persona ¿no? nada más esto pasa nada más cuando es primera persona nada más porque piensen en esto miren traten de ustedes solo ya que se acaba la clase de decir eso hey who am I oh I am pero háganse la otra persona también ¿sale? sí che mande quedan cinco minutos estará cuatro minutos sí es la que le iba a decir muy bien la que sigue sería where are you ¿verdad? y la última es what are they ahí está dale vale y así está ese es el patrón a ver alguien levantó la manita por ahí déjame ver dicho el fuejo si Armando ya la bajó ok hay alguna no es como había equivocado ok no pasa nada bueno entonces así está chicos ¿no? así está ¿cómo contestamos? hey where are you si me preguntan a mí hey where are you bueno pues ¿qué digo yo? si me preguntan where are you fíjense ese you es ustedes es todo el grupo ok y si nos preguntan si nos hacen esa pregunta a todos nosotros que somos el grupo ¿cómo vamos a responder ese where are you? we are in class o sea nosotros todo el grupo por alguien ahí nos llama y nos dice hey where are you we are in class respondemos con el we porque el you es you plural y aquí con el you singular respondemos con el I fíjense who are you o puedo decir también así mira o puedo cambiarla where where are you y puedo responder I am y lo voy a hacer in class fíjense lo estoy diciendo igual where are you I am in class I am in class yo estoy en clase pero esta pregunta se fijan es la misma where are you where are you pero esta es singular esta pregunta where are you nada más es a una persona y yo digo I am in class yo estoy en clase pero ahora esta pregunta que es en plural where are you nos la preguntan a todo el grupo y que responde todo el grupo we are in class ahora todo el grupo es el we ¿sí? ¿ven esa diferencia? ahora la que sigue what are they yo digo they they are cats ellos son gatitos ellos son gatitos they are cats ¿sí? esas son las diferencias traten de pensar analizar ustedes mismos y si se les vienen preguntas escríbanlas y háganlas ya sea por whatsapp o en la próxima clase pero traten de analizar esto chicos de verdad se los recomiendo vean la clase en la tarde la voy a subir a youtube se la comparto con ustedes entonces les dijimos voy a compartir esto este material en google classroom y por whatsapp van a llevar de tarea ¿qué? hacer estas preguntas ¿sale? ¿vale? todas todos donde hay espacios en blanco hay que responder escríbanlas por separado en su libreta ¿no? no lo tienen que hacer aquí por separado ahí es la pregunta y respuesta pregunta y respuesta porque en la próxima clase ustedes me van a hacer la pregunta o le van a hacer la pregunta a un compañero fíjense ustedes le van a hacer la pregunta a un compañero aquí están y el compañero pues ya va a tener la respuesta porque ya está la respuesta aquí ¿verdad? va a ser más fácil entonces ahí está lo difícil aquí va a ser para ustedes hacer la pregunta entonces tienen toda la semana para hacer las preguntas fíjense todos estamos trabajando con el y miren aquí con el y todo tipo de preguntas con el we preguntas con el we 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 con el you plural todo estamos otra vez o sea con el day todos todas las preguntas con auxiliares y con question words las preguntas entonces hay dudas vuelvan a ver la clase grabada de hoy manden perdón que ya son las 1 ah no si ya ya los voy a dejar ir alguna duda en cuanto a la tarea no 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 entonces muy bien ya se pueden retirar cualquier duda pregúntanme la pueden hacer por whatsapp en el grupo si gustan ¿vale? tengan buen fin de semana vean los videos vean la clara de nuevo bye bye cuídense nos vemos el próximo bye bye no 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 no